Oh, 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 come, come, popó Solo dijiste, solo dijiste popó y se subió el ceroso ¿Quiere pepe? Me vino a pedir tus cachos Bueno, bueno, la mecánica es que la porra de Sata y la porra de Jesucristo tienen que apoyar a su candidato ¡Haz y la mierda! Vamos a cantar algunas coplas y ustedes responden lo primero que se les venga a la cabeza La cabeza de arriba, de arriba, de arriba, de arriba Bueno, ¿quiere monitore de músico? Sí, es que es muy bien, muy músico profesional Te voy a demostrar, pisado, que el pueblo está con Satanás ¡Un, dos, tres, sale! Yo no presumo de bueno Soy el rey de las tinieblas Pero si me andas chingando Te voy a meter Hasta adentro Pero que hasta adentro Sin compasión alguna Te voy a meter Un juicio ¿Qué te parece? Ay, ay, ay ¡Merry good, merry good, merry good, merry good! ¡Merry, merry, merry good! ¡Merry good, merry good! ¡Merry good! Me van a ayudar a contestar a este cachuz ¿Eh? No te qué sé qué es Mierda Ahí en el cielo estaba Pero por tranza Lo echó en la verga mi papá ¡Sóquela maestro! Los andas chingando al mundo Presumiendote de chulo Y yo vengo en su defensa A apoyarte ¡Todo a él! ¡La mierda! Bueno, estamos con Satanás hoy Acá en Chiquimulía Celebrando los 121 años ¿Cómo te sentís? Bienvenido, Chiquimulía Calidad, papayito lindo 121 años de tradición huelguera Y de este humilde servidor 22, ya 22 De Chiquimulía Tal vez vendré Haya venido en estos 22 años Incluyendo hoy Unas tres veces, tal vez Ya Entonces, honrado, ¿verdad vos? Honrado de visitar Este precioso municipio Gente buena Gente humilde Gente trabajadora Un municipio próspero Un abrazo para ustedes Que nos están viendo Hoy hubo de todo Pues un espectáculo también Maravilloso Te juntas con Jesucristo también Acá en Chiquimulía Sí Cada vez que nos juntamos Nos echamos reata Nos echamos penca Y la gente le gusta ver el duelo El duelo de la batalla celestial Entre el bien y el mal ¿Verdad? Qué gusto de verles Compartir escenario Con grandes redes Feos universitarios Como lo decís A toda la gente de Acá Chiquimulía Estudiantado ¿Qué le puedes decir? Me encantó La proyección social Que están haciendo A través de la huelga Eso es digno de admirar Y eso es digno De aplaudir ¿Ese mensaje especialmente Al pueblo de Chiquimulía Y a todos los traidores? ¿Un mensaje especial? Sí, sobre todo En estas épocas de elecciones Es importante Es importante lo que te voy a decir Y le voy a decir A la gente de Chiquimulía La época de campaña Es una época de reflexión ¿Ya? Como la época de noviazgo La época de noviazgo Le permite a la señorita Conocer al joven Y al joven Conocer a la señorita ¿Ya me entiendes? Lo mismo En época de campaña Es cuando el pueblo Tiene la oportunidad De conocer al candidato Y el candidato Conocer las necesidades De su pueblo Las épocas de campaña No son para fiestas Ni para regalos Ya Esa es una mala práctica Que los politiqueros Han hecho Y han mal acostumbrado Al pueblo En donde lo vuelven Inconsciente A la hora de emitir su voto Esto debe parar Pueblo de Chiquimulía Esto debe de parar Hay que votar Miren Hay que votar Sí Pero no por aquellos Que andan despilfarrando La plata No hay que votar Por aquellos Que evidentemente Están asociados Al narcotráfico Y a la delincuencia Organizada Hay que votar Por el más humilde Por el más sencillo Por el más capaz Por el que se haya Dado a conocer Anteriormente Con obras sociales Haciendo trabajo social No regalando más plata Es importante Que tome eso en cuenta Por el Chiquimulía Bueno estamos en día Hoy con Jesucristo Bienvenido a Chiquimulía Hoy como te sentís Pues dando esta la idea A la Universidad de San Carlos Acá de Guatemala Sí gracias compañero Saludos a todos los televidentes Pues contento de venir a compartir 121 años de tradición huelguera Y pues los muchachos de Chiquimulía No son la excepción Una bonita actividad Huelguera Jocosa Con sátira Con denuncia Entonces Y sobre todo con fiesta Porque debemos celebrar Nuestra huelga de dolores Como patrimonio cultural intangible Como lo es Con esa esencia San carlista Que es la denuncia clara Hoy también te juntas Pues con lo que es Satanás También es una batalla Acá en Chiquimulía Sí papayito Me dijeron va a venir Si yo te quiero un par de pijazos Con vos y nos echamos pija Ahí arriba vos Aunque tiene razón Satanás cuando dice Que nosotros con Satanás No somos enemigos Somos socios comerciales Que es muy diferente Tiene que existir el bien y el mal Para que este mundo funcione un poquito ¿Usted dice ese mensaje Especialmente de parte de Jesucristo Especialmente a toda esa población Acá en Chiquimulía? Sí, el mensaje es para toda la población en general Hay un tema coyuntural que son las elecciones No nos dejemos sorprender ni engañar Ya estamos viejos para saber qué somos y qué hacemos El día que vayas a votar Hacerlo con tu conciencia por el futuro Porque el ladrón normal te roba tu celular Te roba tus joyas Te roba tus cadenas Te roba la dieta El político te roba lo más importante Que es el futuro de tus hijos Y por eso tienes que pensar Por quién vas a votar Para alcalde, para diputado y para presidente Saludos a todos Bueno, estamos con los estudiantes De la Facultad de Derecho El día de hoy Contame hoy, celebrando los 121 años De la Facultad de Acá de Gonzalo, Chiquimulía Sí, así es Amigos televidentes Gracias por el apoyo que nos ha dado Canal Multivisión Por cubrirnos el día Del gran evento De declaratoria de huelga De Gonzalo, Chiquimulía Nos unimos a las dos facultades Como es Derecho Administración y Pedagogía Hoy hicimos algo histórico Le damos vuelta a lo que es la huelga Hemos colaborado con la gente Que realmente lo necesita Ese apoyo ustedes Los han dado a nosotros Y nosotros los estamos devolviendo Al pueblo Gracias por toda esa participación Y el apoyo Con venir hoy El 3 de abril A la gran magna declaratoria De huelga Gonzalo, Chiquimulía ¿Qué es lo que tuvimos hoy El día de hoy En esta noche Especialmente? Hoy tuvimos Los tres redes feos Mencionamos A Tamarindo Lustrador A Satanás A Jesucristo Superestrella Teniendo la batalla celestial Algo que nunca había sucedido Aquí en Chiquimulía Santa Rosa ¿Qué viene para la universidad? Después del sábado ¿Qué vemos? Vamos a recorrer las calles Por el desfile bufo Vamos a ir a denunciar Todos los males Que pasan dentro del pueblo Y como nivel nacional Vamos a hacer La voz del pueblo Porque nosotros Somos Del pueblo Vamos aquí